¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a sacar sonido primero de batería y de ahí vamos a ver si alcanzamos a grabar algo de bajo. Así irá, listo, vamos por allá. Meter el bajo siempre es complicado. A ver si eres un maño. Bueno, estamos listos para ir a ver a Suri, su ataca. Por cierto, nos queda muy lejos. Estamos, para variar, estamos atrasados. Tenemos que estar a las 10 y son más de las media y media. Vamos a hacerlo a una velocidad crucero. Ahí, rapidísimo. Ahorita tenemos que apurarnos porque, además tenemos que ir a ver el amplificador de bajo que nos va a colitar para grabar. Entonces, y aparte de aquí en Al Sur a ver la... El estervil de Piolín. Se va más rápido. El estervil de Piolín. El estervil de Piolín. El estervil de Piolín. Abre la puerta. El estervil de Piolín. El estervil de Piolín. El estervil de Piolín. Olvidante. No, 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 no. Mire, chau. Rebir la brisa. Arte a los pocos semillas. Vamos a ver, hermanos. Un día cambié de local, tuve una revista nacional, donde tú posabas en la parte central, estaba con un moreno, tú eras negro, tenía mi boni en directo, tiré la revista y me volví a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste por el negro más grande de la TV? Ahora yo voy nada más tenso que venga a beber. Cuando voy por tu casa lo encuentro, solo puedo echarme a correr. Venimos a ver el Estervil de Piolín, porque queremos que esta vez no nos llene, no nos en los filtres por todos lados como pasó en el disco anterior. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Grabá! ¡Grabá todo esto! Ahorita recién nos estamos dejando la batalla acá, loco. Todo lo que necesitábamos, tenemos que ir a abrir el amplificador de bajo. ¿Cuál vamos a hacer? Un amplificador que nos va a dar a Ángel. Ángel. Duarte. Ángel. Y... ¿Cómo se llama? Y ya, ahorita vamos a sacar sonido. Si se puede yo mismo a grabar. Claro. Un brillo. Un brillo. Un brillo 3 2 3 4